Señoras y señores, qué lujo que nos damos hoy. Exactamente, nuestro invitado, un gran director y que tiene raíces con nuestra ciudad, ahora vamos a contar por qué, Pablo Giorgieli está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Pablo? Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias por la espera, porque se bancó Pablo un dandy. Por favor, muchas gracias por la invitación. Ya es la segunda vez creo que los visito. Sí señor. Así que bueno, muy agradecido, muy contento de estar acá. Pablo, bueno, Pablo trajo vino, trajo cerveza, pero todo de Tandil. Todo de Tandil, porque fui a comprar y dije, a ver, ¿qué llevo? Siempre hay tan buenos vinos como los que estuviste hace un rato, y vi que había un vino hecho aquí en Tandil, me sorprendí, no sabía que hacían vino en Tandil, me acabo de enterar, supuse que ustedes lo conocían, pero yo no, y entonces me atreví a traer eso. Y después, como no sabía si querían vino o cerveza, también traje unas cervecitas de Tandil. ¡Qué completo! Una IPA y una de trigo por sí. Eso habla de un gran director que cada vez que va a un lugar, mira toda la producción local. Me gusta eso, me gusta. Siempre me gusta, digamos, estar en contacto con el lugar en el que estoy, con el lugar en el que visito, con su gastronomía, con sus espacios. Es algo que sí disfruto. Es parte de conocer también la idiosincrasia, ¿no? ¿Y por qué te gustaría brindar, Pablo? Bueno, me gustaría brindar por nuestro país, por ver si arrancamos finalmente una etapa que nos haga crecer y nos dé un país con más igualdad. Eso me gustaría. Hay, creo que mucha esperanza en que las cosas mejoren, y en todos los ámbitos es algo que me parece que está ocurriendo eso. En todos los ámbitos, todos tienen la necesidad de crecer, de mejorar, de desarrollarse. Y bueno, esperemos que finalmente arranquemos un camino hacia arriba y que se mantenga a lo largo del tiempo. Por eso me gustaría brindar. Brindemos por eso entonces. Entonces, brindemos por eso. Ahí está. Para que los deseos se cumplan, hay que probar el vino. Y con el cordón blanco, que ya es un clásico. Muy rico, muy rico. Está bárbaro, está bárbaro, está bárbaro. Bueno, Pablo, decía Ceci recién, con raíces en Tandil, sí, claro, porque María Estraucas es tandilense. Ella, bueno, obviamente nos remite a una lindísima familia aquí de Tandil, a quien le mandamos un beso, que deben estar ahí mirando. Están mirando. Besos, besos. Lo confirmo, están mirando. María, Alicia y toda la familia, un beso grande. Y Vera y Paloma, nuestras hijas. Pero las hubieras traído. ¿Las chicas también están? Las chicas están, están todos. Muy bien. Vinimos toda la familia y están mirando ahí, así que también le mando un beso a Vera y a Paloma. Que tienen cuántos años. Paloma cumple cuatro dentro de una semana y Vera ya tiene siete. Ah, ya está. En primer grado, así que no podemos creer lo rápido que pasó y lo grande que está. Y cuando vinieron era, la más chiquita era bebé. Claro. Cuando vinimos al programa, sí, recién nacida. Es verdad. Así que bueno, ya cumple cuatro. Pablo es director de cine, varios logros. Bueno, por ahí uno del que más recuerda es Las Acacias. No sé si para vos también fue el ícono, porque bueno, cada película tiene su... Y bueno, esa fue una película a la que siempre le estoy muy agradecido y a la que le tengo un cariño especial. Es una película que me llevó casi literalmente a recorrer el mundo y que hoy día todavía es una película muy recordada, muy... De hecho, ahora, por ejemplo, tengo una proyección en Estados Unidos el mes que viene y la película tiene diez años. Nueve. ¿Diez años? Nueve años. Es del 2011. Ah, pensé que era más... No, la filmé en el 2010, la estrenamos en el 2011 en el Festival de Cannes. Lo que pasa es que como siguen vigencia... Bueno, sí. Es como que parece... Y ahora la van a dar, dentro de muy poco, por la televisión pública. Ah, mirá, qué bueno. Por la tele abierta, finalmente. Entonces es una película que, bueno, le tengo un agradecimiento y un cariño infinito. Un viaje que... Por supuesto, es algo que la veo hoy y hay cosas que, bueno, que no haría del mismo modo. Claro. Veo ahí una primer película con todas las imperfecciones. Y la frescura que una primer película tiene. Invisible, mi segunda película, con la que estuvimos en Venecia y en varios festivales. Y que está ahora en una plataforma de streaming muy conocida. Sí, señor. Bueno, es otra película, un poquito más. ¿Y eso te pone presión a la hora de encarar un nuevo proyecto? Es decir, bueno, estas películas tan premiadas en festivales, ¿te pone presión o dejas que fluya...? Bueno, en el caso de la transición de la primera a la segunda, de Las Acacias a Invisible, tuve un poquito esa presión. La sentí, porque como Las Acacias tuvo un éxito tan grande en su escala y tan inesperado para mí. Bueno, necesité tiempo para reacomodarme y olvidarme un poquito de eso. Y de hecho, en hacer la siguiente tardé seis años. Claro. Invisible desde hace dos años. Pasa a los mismos actores. Entonces, había algo ahí, ¿no? Del medio de, ¿y cuándo haces una nueva? ¿Dónde está la próxima? Y en realidad lo que hice fue casi lo contrario. En vez de aprovechar el momento, me retiré a tratar de encontrar cuál era realmente la película que quería hacer. Y esa película fue Invisible, que es una película que también quiero mucho y que asumo completamente. Es una película que me gusta y es una película que sí, de la cual soy más conscientemente responsable. En Las Acacias algunas cosas me salieron. Esa es la verdad. Había algo que uno no sabía bien cómo lo estaba haciendo ni qué estaba haciendo. Había algo mucho de intuición, pero no tanto de conciencia. Invisible ya es una película que asumo más conscientemente. Y creo que ahora, a partir de ahora, ya me estoy manejando. Y vienen más rápido, porque ahora tengo preparada para el año próximo una cosa que nunca me pasó. Dos películas en un mismo año. Y acabo de filmar una serie. Contemos a la gente que por ahí no sabe cuánto tiempo demora en filmar una película. Estoy bajando mi promedio, pero Las Acacias me tomó cinco años en todo el proceso. No la filmación. Desde que empecé a escribirla hasta que la estrenamos, fueron cinco años. Invisible también. La serie que estrenamos ayer, que se llama Derecho Viejo, que la dan por la televisión pública. Ayer fue el primer capítulo, con Luis Brandoni de protagonista y un elenco importante de Santa Fe. Es otra cosa. Es una estructura y un código más televisivo. Y la filmamos en julio. Y la estrenamos ayer. Dejemos para el próximo bloque esta diferencia entre el cine y la tele. Hacer una serie y hacer una película, cómo lo maneja un director. Bueno, una gran experiencia. Lo decíamos hoy temprano. Esta serie, uno la ve y ya te atrapa el avance. Así que queremos hablar un poquito de eso. Y después hablamos un poco también de este gran festival que se está realizando en Tandil. Sos jurado. Soy jurado. Sos jurado. Soy jurado. Así que hablaremos de esto también. Por supuesto. Y abrimos la cerveza en el próximo bloque. Ah, bueno. Abrimos la cervecita para acompañar esta rica picada. Pausa. Ya venimos. Seguimos con la picada aquí con Pablo Giorgeli, gran director de cine que nos acompaña. Un lujo que nos damos hoy. Muy bien. Pero él ha traído cosas de nuestra ciudad. Ya probamos el vinito y ahora quiere probar la cerveza. Yo también. Yo me quedo con el vinito. Yo quiero probar cerveza. Sí, sí, sí. Esta es de trigo. Cerveza de trigo. Y esta es una IPA. ¿Vos por cuál vas? Yo te acompaño con... Yo voy a probarla de trigo. Dale. Dale, dale, dale. Que es una cerveza que me gusta. Vos sabés que yo tengo unos bares. Ah, ¿en serio? ¿En Buenos Aires? Ah. Y vivir de las películas que hago... Y es complicado. No es tan fácil. A pesar de que con las acacias me fue muy bien. Bueno, hace muchos años, ya 19 años, abrimos un bar con unos amigos míos, de siempre. ¿En qué zona? En el centro. Y ahora tenemos un bar también en Palermo. Ah, mira. ¿Y en el centro dónde? En Piedras y Avenida de Mayo. Bien céntrico. En Diagonal Altortoni. Sí, señor. Ahí a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo. Qué lindo. Y ese es un bar que abrimos en el 2000. Y todavía... Hemos pasado por ahí un montón de veces. Es un bar irlandés. ¿Y en Palermo dónde? Un bar de cervezas y whisky. Sí, señor. Y en Palermo tenemos un bar que se llama Club Polaco, que está justo en la casa de la colectividad polaca, que es una casa también centenaria. Sí. En el pulmón de la manzana tenemos una cervecería. ¿Adentro? Adentro. Tenés que entrar por un pasillito al pulmón de manzana y ahí adentro hay un naranjo y una cervecería, un patio cervecero. Qué bueno. Con algunas cositas polacas. Y bueno, esa es otra de las cosas que hago también aparte de cine, porque me gusta, porque con mis amigos de la vida, históricos, de siempre, tenemos una gran amistad, sobre todo. Y creo que los bares funcionan por nuestra amistad. Claro. ¿No? No, porque si son varios también, digamos, tiene que haber una amistad muy fuerte. Muy fuerte y ahí creo que supimos justamente sobreponernos a esas cuestiones que a veces ocurren cuando dos amigos se asocian, que a veces hay problemas, en nuestro caso no, y ya tenemos 20 años de sociedad, pero sobre todo de amistad. Y creo que ahí un poco la sabiduría fue, el que se ocupa, se ocupa. Yo ahora no me ocupo de los bares. En los primeros años sí, estaba ahí, atrás de la barra. Al pie del cañón. Pero ahora hay uno de los socios que es como el alma de los bares. Lo que él diga es palabra santa y los bares van bien. Porque uno va aprendiendo, digo, el respeto, la tolerancia, las decisiones, se aprende mucho en esto. Sí, sí, sobre todo a entender que, bueno, que si hay otro que lleva las riendas, bueno, la palabra de él vale más. Digo, es mucho más que un negocio, ¿no? Sí. Es una experiencia. Y sobre todo, igual creo que para nosotros lo que descubrimos rápidamente es que había que cuidar, por sobre todas las cosas, nuestra amistad. Claro. Entonces, ante alguna diferencia mínima, porque la verdad es que nunca tuvimos diferencias grandes. Claro. Bueno, siempre primaba la amistad y o uno u otro se acomodaba. Bueno, prueben la verdad. Vamos, yo ya la probé esta. Yo la probé. Yo la probé esta, riquísima. A ver, él como catador, teniendo un bar. Él sabe, él sabe. Vas a ver. Muy buena, está muy rica. Muy rica, me gusta la cerveza de trigo, que es amarguita. Y para una picada al mediodía. Viene bien. Un día como hoy, está bueno. Pablo, esto que te preguntábamos en el bloque anterior, hacer cine, hacer series, hoy un realizador tiene que adaptarse como sea. Bueno, sí, hay que trabajar, ¿no? Es que esa para mí es una premisa irrenunciable. Yo me considero un trabajador. En primer lugar, no un artista ni nada de eso. Me considero realmente un trabajador. Siempre trabajé, trabajo de los 18 años. En mi casa siempre hubo que laburar. Con lo cual, tengo algo... Me cuesta mucho decir que no ante una oportunidad de trabajo. Es como, me siento culpable, me siento mal. No puedo. Hablamos, siempre hablamos de eso. Argentina. En un país como este... Venimos de una cultura... Claro. O sea, no puedo, agarro todo. Y tampoco nos dejan, nos dan mucho changüí como para decir, bueno, ahora podemos esperar. Yo creo que es algo que en Argentina debe ser muy frecuente. Ay, es tremendo. Porque esta cosa de que acá hay que tener un instinto de supervivencia a prueba de todo. Y por eso brindaba por lo que brindaba. Porque nosotros, viste, ya uno que es más grande, o sea, cuando yo era joven pensaba que bueno. Y ahora ves que no, que el país nunca se acomoda. Nunca ha terminado acomodarse. Viste, y siempre hay que estar trabajando. Nuestras abuelas, nuestros padres, nosotros vemos que nuestros hijos y todo... Entonces, bueno, por un lado tenemos bares, por otro lado hago series, por otro lado hago películas, por otro lado doy clases en la universidad. Tengo una cátedra en la Universidad Nacional de las Artes, doy seminarios afuera. O sea, es como, estoy un poco a veces desbordado. Este fue un año que trabajé muchísimo, muchísimo. Quería cambiar el auto y no puedo, por ejemplo. Entonces hay que trabajar como el triple. Medio que ya no te alcanzan las 24 horas. Pero en ese contexto apareció la posibilidad de hacer esta serie. Me convocaron, es una serie por encargo, digamos. Me convocaron con unos guiones ya trabajados, con un elenco definido. Acá los guiones no son tuyo. No es un proyecto personal, no. Pero que de algún modo uno como director te tenés que apropiar. Claro. Porque si no, no lo podés hacer y un poco eso fue lo que hice. Si no, no le pones el sentimiento. Claro, y además porque no hay manera de hacer algo sin apropiártelo. Entonces lo que haces es tomás esos guiones, trabajás con ese elenco ya definido y con las cosas que vienen ya dadas. Y bueno, ahí uno empieza a meter mano todo lo que puede. Y bueno, son cuatro capítulos que cuentan la historia de una... Bueno, de la lucha por el centro de estudiantes en una universidad pública. Fue filmada en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Y la serie transcurre en los años 60. Entonces es como una época muy especial de nuestro país, en la que se habla del contexto político de ese momento, pero que indudablemente hay analogías muy claras con lo que sigue ocurriendo con cuestiones políticas, con cuestiones referidas a la educación pública y con cuestiones referidas al género. Porque en esa época, por ejemplo, una de las cosas muy fuertes que vimos es que eran muy pocas las estudiantas de derecho mujeres. Había una diferencia muy grande de género en los alumnos y justamente la serie cuenta algo referido a eso y cómo una de estos personajes femeninos que hace Florencia Torrente se sobrepone a esa cultura del momento. Y bueno, ella es una de las protagonistas, Vittorio D'Alessandro es el otro, y Luis Brandoni. Florencia Torrente. Divina, y una actriz tremenda. O sea, porque es una cosa... Y Javier García González. Yo no la conocía y es una actriz muy buena, muy intuitiva, con una inteligencia emocional muy inmediata. Me fue muy fácil trabajar con ella, con Vittorio, con Brandoni. Y contame, contame. Y con el elenco de Santa Fe, que eso fue algo muy lindo. Ay, qué bueno. Son 30 personajes. El resto del elenco son de Santa Fe de Rosario de Paraná, unos actores buenísimos, tremendos. Para mí fue una gran experiencia y hubo que filmar a una velocidad a la que yo no estoy acostumbrado. Entonces, para mí era un desafío. Y bueno, creo que ahí están los capítulos. Se pueden ver ahí en la televisión pública. ¿Y cómo es Brandoni para dejarse dirigir? Bueno... Contame, contame, digamos, no lo va a ver esto él. No lo va a ver. Tiene su gran actorazo. Viene la semana que viene. Viene la semana que viene. Viene la semana que viene. Bueno, vengo, vengo. Un actorazo, pero bueno, tiene su carácter, tiene su trayectoria. Tiene su carácter, tiene su trayectoria, con todo lo que eso implica. Yo, de algún modo, para él, soy un director Nobel. Era la primera vez que trabajaron juntos. Y la verdad que debo decir que fue muy generoso conmigo. Me dio el lugar que yo tenía que tener. Confió en mí todo el tiempo. Se puso a disposición. Y luego hay algo que también para un director es una ventaja, ¿no? Es alguien que entiende las escenas, el alma de la escena, lo que ocurra inmediatamente. Que le aporta su saber. Entonces, digamos, muchas veces hay poco que hacer ahí porque ya entendió todo. Así que, de algún modo, fue muy fácil trabajar con él. Y bueno, fue muy generoso conmigo, que de algún modo era un desconocido. Claro. Que, digo, un director puede elevar una serie, un capítulo, una película o puede destruirla. Y sí. El director tiene en sus manos como la frutillita, ¿no? Y sí, hay algo de eso. Es cierto lo que decís. Que es por ahí el que menos, no en el mundo del espectáculo, pero en general la gente dice, bueno, habla de Brandoni, de la hija, la hija. Son la cara visible, ¿no? Pero, digo, el director es el que eleva o destruye una... Sí, y tal vez uno de los que más trabaja. Porque, de algún modo, nosotros empezamos con el proyecto allá por mayo y terminé de cerrar el último capítulo la semana pasada. Claro. Y ellos filmaron en julio y, bueno, después hacen otras cosas. Uno está todo el tiempo con ese proyecto. Primero trabajando, desglosando los guiones, buscando las locaciones, haciendo el casting. Después filmando y después editando con la editora. La editora, en este caso, que fue María. La editora, ah, fue María, qué bueno. Eso es algo que siempre me reservo, si puedo. Siempre que puedo le pregunto si quiere, porque a veces no quiere, tal vez, trabajar en mis proyectos. Hasta ahora sí. Pero esto es un poco como lo del bar. Es una sociedad artística. Es como lo del bar. María es... Primordial el matrimonio y después... Sí, eso siempre. Eso siempre. Primero el matrimonio. Pero después, María es una de mis principales socias artísticas para mis películas. Y en este caso, en la serie, también. Yo sentía y tenía ganas de que lo haga ella y así fue. Seguís dirigiendo en la edición, digo, como lo hace cualquier director, pero además me imagino con un plus que te debe dar la confianza de decir, bueno, a ver, vos, ¿cómo manejarías esto? Así fue. Me acuerdo que lo charlamos en aquella oportunidad cuando lo hablamos. Bueno, fue igual, en este proceso fue igual, ya tenemos un código, una manera de trabajar. Y la verdad que para mí fue, como director hablo, nada, una ayuda, un alivio y una tranquilidad que ella esté armando los capítulos. ¿Y qué plus le da, además de ser tu mujer, que sea mujer? También está buenísimo para mí, sobre todo en estos tiempos en los que uno intenta entender algunas cosas que arrastra de otras épocas en las que la cuestión de género no estaba tan en primer plano como hoy. Entonces hay cosas que uno hay que reconocer. Bueno, es hijo de otro tiempo. Entonces hay que tratar de cambiar, entender, ayornarse. Y en ese sentido, la mirada de ella, primero como profesional, pero también como mujer, a mí me está ayudando, enseñando y enriqueciendo. Pablo, vamos a hacer una pausa. Está Pablo Giorgieli con nosotros. Para los que prenden recién, hablábamos de María Strauca, su esposa que es tandilense, ella, y que está mirando y le mandamos un beso grande. Vamos a charlar un poquito en el próximo bloque de lo que está pasando en Tandil. El Festival de Cine, bueno, y justamente él forma parte de este prestigioso jurado. Seguimos compartiendo la picada con un gran director, Pablo Giorgieli, que está con nosotros charlando, nada, como en el bar de él, como si estuviéramos ahí en Piedras y Avenida de Mayo. Estamos picada, vinito, cerveza, probando de todo un poco y hablando también de todo un poco como la vida misma. Y en esto, por ser un gran director, convocado como jurado para este Festival de Cine, ¿con qué te encontraste? Bueno, me encontré con una programación espectacular. Realmente, y ya hace años que, porque sigo el festival y todos los años sé qué es lo que están eligiendo, es muy buena la programación del festival. Realmente, es Tandil, se ha convertido en un festival muy importante para el cine argentino. Las películas quieren estar acá y la selección es realmente buena. Sé que hubo muchas películas que se presentaron y se eligen muy pocas por una cuestión lógica, es algo que ocurre en todos los festivales, pero hay una muy buena programación, eso es lo primero a destacar. La verdad que son todas películas que yo quería ver, algunas las había visto, pero pocas, y muchas no las pude ver en su momento, así que estoy aprovechando para ir al cine y disfrutar. Y realmente... ¿Vas al mismo cine? Las veo en la sala. ¿No las ves en tu casa? No, las veo en la sala. Ajá. Porque para mí es diferente y es importante verlas en la sala. Y además porque son películas que quiero ver. De hecho, por ejemplo, hoy también voy a ir a ver una que no está en competencia, no me correspondería verla, pero la quiero ver igual, porque la selección es muy buena, tanto en competencia como fuera de competencia. Entonces creo que ahí hay algo, una clave que el festival ha adquirido, creo que en los últimos años empezó a trabajar la programación de un modo muy importante. Son películas que no siempre llegan a las salas o que llegan de modo dificultoso. Creo que ahora tal vez la gran asignatura pendiente sería mover y agitar el festival para que vaya más gente, ¿no? Para ver si se puede lograr una mayor convocatoria, más salas llenas, más horarios, más difusión, que como que, bueno, se conozca que el festival existe y también entender la importancia que tiene un festival como este para la ciudad. Además para la posibilidad de ver buen cine, excelente cine, gratis, digamos. Gratis, son gratis. A ver, una sala de primera categoría como es el Espacio Inca. Una calidad de proyección buenísima, la sala está divina. Y también están los actores, los directores de las películas. Entonces siempre después hay charlas y debates y eso enriquece la experiencia. No es lo mismo que ver una película solo en tu casa. Entonces es como un evento entero, el festival. Esta noche tenemos la premiación. Sí, señor. Así que en un rato nos vamos a juntar con el resto de los compañeros jurados a decidir los ganadores. Ahí ya, todavía no está definido. Va a estar difícil porque las películas están todas buenas, realmente están todas buenas. Y a la hora de evaluar, ¿tenés varios ítems o es a lo que te provoca? Bueno, eso ya es como personal. Pero a mí lo que me pasa es que yo le doy mucho valor cómo me impacta la película. Pero también con otra parte del cerebro trato de analizar cuestiones más vinculadas al lenguaje, al trabajo que se hizo y no solo evaluar con mi gusto personal. Porque ahí es un poquito más caprichosa la cosa, aunque siempre es imposible no tener en cuenta el gusto propio. Pero trato de mirar un poco corrido de lo que a mí me gusta o no, del tipo de películas que a mí me gustan más o no. Entonces a veces hay películas que transitan un género o un código un poco más alejado de lo que yo hago. Pero miro otra cosa. Sobre todo me gusta mirar el trabajo de los directores. Yo siento que el cine, sobre todo en Argentina, es un cine muy del director. Y ahí trato de mirar un poco, bueno, cómo combinan los diferentes elementos de nuestro lenguaje. Y ahí encontrás cosas. Y todas las películas me están sorprendiendo y gustando mucho. Pero ya tengo mis tres. Ya tenés ahí. Ah, bien, 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 bien. Ya me definí. ¿Va cambiando el lenguaje del cine argentino? Digo, hoy hay muchos jóvenes que, a ver, si bien no es fácil hacer cine, pero por ahí la tecnología ha abaratado los costos. Y hoy puede hacer cine gente que hace 10, 20 años no lo podía hacer. Y hay mucha gente joven. ¿Va cambiando ese lenguaje? Sí, va cambiando y lo que va haciendo es se va federalizando, se va abriendo. Hoy día pasa algo que no pasaba hace 20 años o 25 cuando yo empecé a estudiar. Hoy día hay películas en todas las provincias, en todas las ciudades, distinto tipo de películas. Por ejemplo, antes de cada proyección de los largometrajes están los cortometrajes de los estudiantes de cine de Tandil. Y vi cosas muy buenas, cosas muy lindas. O sea, que hay ya aquí una camada de cineastas que ya empezó a filmar y no va a faltar mucho para que tengamos películas tandilenses. Y tener, viste, artistas o directores que miren la propia comunidad, la propia sociedad, que miren lo propio, que cuenten historias nuestras. ¿Qué es de lo que se trata al final? Entonces, bueno, no sé, María editó una película de Tucumán hace muy poco, una película que fue muy bien. Hay muchas películas en Córdoba. Yo estoy trabajando ahora con un director cordobés. Bueno, hay mucho cine. Cuando hace 20 años era Buenos Aires. Sí, sí. Y solamente, además, los pocos consagrados. Hoy eso se abrió. Las fronteras esas ya no existen. Y hay gente que hace películas espectaculares con un celular. Y dos amigos. Es decir, digo, ya hoy la tecnología, desde chico, los chicos en la escuela arman pequeños cortos para historia, para matemática. Y entonces, estando el tiempo en contacto, el que tiene esa cosita, esa curiosidad, ya desde chico se va familiarizando y después, bueno, la posibilidad de estudiar realmente como que le da un cierre. Sí, y eso genera un nuevo lenguaje, porque esos chicos con esas herramientas, con esa... Son chicos que nacieron con eso. Nosotros somos de otra generación. Yo veo a mi hijo y a un trabajo... Pero estos chicos ya entienden el lenguaje solos. Y le da un trabajo de matemáticas, después puso los bloopers, los errores. Yo digo, ¿qué saco todo? Bueno, es eso. Son hijos de este tiempo. Creativos. Y eso genera un nuevo lenguaje. Y creo que ahí, nuevamente, el gran asunto pendiente es lograr canales de exhibición para esos trabajos. Porque eso es lo que todavía no ocurre. Y eso tiene que ver con un poco el mundo más nuestro. Donde los monopolios, las grandes corporaciones, son las que todavía tienen en su poder las vías de distribución. Entonces, muchas de esas películas que se hacen de modo más independiente... No llegan. No llegan a un montón de gente. Por suerte, también está Internet que democratiza un poco eso. Aunque quizá le resta un poco del lenguaje cinematográfico con todo lo que implica la gran pantalla. No, pero ayuda. Está bueno. Está bueno y es un canario. Y esos festivales también. Estos festivales también. Jóvenes o gente más grande que por ahí ganan ahora. Bueno, ya tienen... Se van consagrando. Sí, sí, sí. Es una utilización para otra cosa, ¿no? Pablo, tenemos que terminar la charla. Pero la verdad que es un placer siempre charlar con vos. Muchas gracias. Y queremos agradecerte este tiempo. El tiempo de la picada y todo el tiempo previo que estuviste por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer venir acá. Y espero seguir viniendo pronto. Estoy ahí trabajando en una próxima película que está basada en Trasfondo. La novela de Patricia Rato. Sí, sí. Eso habíamos hablado con Patricia. Sí, que te vengo a contar acá, Patricia. Así que, de hecho, ahora voy a ver si me tomo un café con Patricia mañana. Estamos muy avanzados. Qué guay. Si todo va bien, espero en octubre, noviembre del año que viene poder filmar la película. Eso va a ser impresionante. Basada en la novela de Patricia, que es una novela espectacular. Sí. Que cuando la leí me quedé desvelado toda la noche y al otro día la llamé. Y estamos muy avanzados. Ya estuve en el Festival de San Sebastián con el proyecto, Buscando Fondos, que siempre es lo más difícil. Pero ya tenemos un par de cosas armadas y si la cosa va bien, capaz que de acá a unos meses, varios meses, la filmo. Qué bueno. Qué alegría. Una gran noticia. Patricia estaba feliz, digamos, con tu llamado en su momento. Yo estoy muy contento. Sí. Y bueno, van a ser muy agradecido con ella, que es muy generosa conmigo. Qué bueno. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a brindar realmente por el cine. Cambio al vino. De vuelta. De paso de la cerveza al vino. Voy y vendo. Ahí está. Ahí está. Pablo Giorgeli, un gran director de cine, gran realizador, compartiendo la picada con nosotros.